En esta canción quiero que todos sigan Ay, 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 conmigo Ocidó? A, aquí vamos A, no pueso, no pueso 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 Son, 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 son Ay, a, no pueso, no pueso Soy, 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 on pueso, no pueso ¡Gracias! 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 Llegan las voces, alegras de lindos, lindos, con los corazones. México, México, quiero gritarme que llevo mi canción. México, México, tenés el cuidado con tu camino y corazón. Aquí estoy, México, por mis estrellas brillan para ti. Y si me voy, México, nunca fue muy loco, no me olvido de ti. México, México, en realidad es lo que hiciste yo. México, México, porque tú me haces como tu camino y corazón. México, México, quiero gritarme que llevo mi canción. México, México, tenés el cuidado con tu camino y corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!